Los medios occidentales mienten, pergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Sí, habéis leído muy bien el titular y no, no se trata de ningún tipo de clickbait, puesto que lo que vamos a comentar a continuación, y lo haremos en términos generales para ver el cuadro completo y después en los siguientes informes muy probablemente ya vamos a hablar de algún tipo de particularidades que tengan que ver con cada caso, pues probablemente sea una de las mayores partidas de ajedrez a nivel geopolítico que en última instancia viene a colación de esta construcción, de este nuevo orden mundial multipolar y tiene que ver con un país que, bueno, últimamente aparece en muchos de nuestros informes y que a todo esto se está haciendo prácticamente con el control del Oriente Medio y además pues está dándole de alguna forma o ofreciéndole ese control o parte del mismo directamente al bloque de los BRICS, puesto que ha pasado recientemente a formar parte del mismo. Hablamos de Irán, pero antes de que comencemos a comentar estos hechos que yo diría son los más importantes de los últimos años porque ya lo vais a ver, o sea, es como una especie de puzzle que va a cuadrar perfectamente y de hecho hay algunas jugadas dentro de esa gran jugada de Irán que yo hasta hace poco prácticamente no veía y de repente ves el cuadro completo y dices, madre del amor hermoso, cuánto tiempo habrán tardado en preparar esto y repito, antes de que pasemos a comentar el asunto que nos ocupa en el informe de hoy tengo que deciros una cosa muy importante recordando un vídeo que hice hace ya bastantes meses y que tenía que ver con cómo mudarse a Rusia y con un servicio que ofrecía una fundación que era pues en principio gratuito en términos de que hacían consultas gratuitas en términos de qué documentación se necesita, pero luego también se podía contratar de pago en el caso de que la persona en cuestión o la familia en cuestión decidiera que la fundación hiciera todo el trabajo por ellos pues bien, hoy ya he hablado con ellos y me han presentado uno de los primeros casos reales de éxito y además ha coincidido con que yo al buscar a la persona me di cuenta de que es un bloguero se trata de un hombre canadiense que con su gran familia, que no recuerdo bien ahora si tiene siete hijos o algo así va a mudarse a la Federación de Rusia, creo que particularmente a la ciudad de Nizhny Novgorod de hecho lo ha grabado todo en una especie de blog, os voy a dejar el enlace a la publicación en sí para que podáis leer de qué se trata, para que podáis ver el servicio que es os dejaré también el enlace al servicio en cuestión, a la página web donde podéis consultar qué es lo que ofrecen, cómo se puede hacer recuerdo que cuando lo anuncié por primera vez había un montón de solicitudes pero bueno, pues que sepáis que ya está funcionando, que poco a poco pues van cogiendo cada vez más casos y cada vez más personas este ha sido una de las primeras, llegan a la Federación de Rusia para cambiar de vida y además este hombre en particular tiene un proyecto muy emocionante él es creo que ganadero o ganadero agricultor y quiere crear como una especie de granja en la Federación de Rusia y vender allí pues productos de la granja en cuestión o sea que no sólo estamos hablando de que se va a mudar a un nuevo país sino que realmente no es un absolutamente nuevo modelo de vida para él o no sé, según sus declaraciones no sabría deciros si realmente ha sido para cambiar de vida o para tratar de conservar la vida que tenía en Canadá y que tanto le gustaba y una vez hemos hecho esta pequeña introducción vamos a pasar directamente a los hechos en primer lugar vamos a leer, citar unas declaraciones de las cuales vamos a partir para comentar todo lo demás Yahia Sarí, portavoz de las Fuerzas Armadas Yemeníes hoy hubo un conflicto en el Golfo de Adén estamos hablando del día de ayer 24 de enero y Bab al-Mandab con varios destructores y buques de guerra estadounidenses mientras esos barcos protegían dos buques comerciales estadounidenses el ataque resultó en un impacto directo contra un buque de guerra estadounidense dos buques mercantes estadounidenses se vieron obligados a retirarse y regresar y varios de nuestros misiles balísticos alcanzaron sus objetivos a pesar de los buques de guerra este conflicto duró más de dos horas y utilizamos misiles balísticos pues bien, este es el caso particular pero muy probablemente en estas últimas semanas ya casi que meses hayáis visto más de un caso parecido donde los yemeníes, los hutíes yemeníes particularmente estaban atacando barcos mercantes que tuvieran que ver principalmente con Israel algunos eran de bandera británica, otros navegaban bajo la bandera de Malta pero de alguna forma pues tenían algún tipo de conexiones con Israel y de esta forma pues los hutíes yemeníes estaban ayudando al movimiento de Hamas en el conflicto palestino-israelí estaban tomando la postura palestina por decirlo de alguna manera recuerdo que cuando esto comenzó a suceder hubo mucha gente que se preguntó y los hutíes yemeníes exactamente por qué y con qué medios y con qué objetivo están comenzando a hacer este tipo de piratería en el Mar Rojo aquí hay que destacar varios hechos en primer lugar, detrás de los hutíes yemeníes por mucho que lo nieguen porque lo cierto es que recientemente han salido a dar declaraciones han dicho que no saben, no tienen nada que ver y que por supuesto es simplemente voluntad de Yemen el atacar barcos en el Mar Rojo esas declaraciones fueron hechas obviamente desde Irán y es precisamente Irán quien en última instancia financia este tipo de movimientos al igual que Irán también financia el movimiento de Hezbollah ahora, ¿por qué están haciéndolo en el Mar Rojo? y bueno, en principio pudiera parecer que son simplemente ataques pequeños contra algunos barcos comerciales pero según los últimos datos estamos viendo que en algunos casos el comercio internacional, en el caso de algunos países mejor dicho, ya ha caído hasta un 30% se está creando un tremendo cuello de botella puesto que el Mar Rojo desemboca directamente en el Golfo de Adén y ese Golfo de Adén es una de las piezas fundamentales a la hora de transportar mercancías por el mundo es diría que casi que una de las piezas más importantes del comercio internacional a nivel general y esto sucede básicamente porque la gran mayoría de las mercancías a nivel mundial transitan efectivamente precisamente a través del Golfo de Adén así que quien lo controla, controla en última instancia el comercio mundial y ahora, fijaos qué cosa más interesante donde antes casi todo esto lo controlaba Occidente y en primer lugar, obviamente Estados Unidos es precisamente por ello, por lo que han estado llevando a cabo tantas guerras proxy alrededor del mundo guerras proxy de las cuales, por cierto, todavía nos toca hablar porque a Estados Unidos parece que le va a tocar a su vez retirarse de varios países en los cuales llevaba bastante tiempo establecido y llevaba bastante tiempo robando los recursos naturales de los países en cuestión pues bien, ahora mismo todo ese poder toda esa influencia sobre el Golfo de Adén está pasando directamente a manos de Irán y con ello, obviamente, la llave del comercio internacional sí, por supuesto, los hutíes yemeníes o mejor dicho, a los hutíes yemeníes no se les ha perdido absolutamente nada disparando contra barcos comerciales que bueno, en principio tengan que ver con Israel pero teniendo en cuenta que Israel es socio preferente de los Estados Unidos y obviamente también socio preferente de Reino Unido casi que atacando a Israel Irán no solo ataca a Israel y digo Irán, obviamente comprendemos que a través de los hutíes yemeníes pero voy a decir Irán para que el asunto quede más claro al menos en este informe pues bien, atacando a Israel o los barcos que tengan que ver con Israel Irán, obviamente, lo que hace es atacar en última instancia o casi que en primera instancia a los Estados Unidos y también al Reino Unido que son dos objetivos fundamentales tanto de Irán como de todos y cada uno de los países que pertenecen al bloque de los BRICS en términos, en última instancia de la construcción de ese nuevo orden mundial multipolar Irán, recientemente, el 1 de enero del año 2024 se ha adherido al bloque en cuestión y fijaos qué países están allí ahora estamos hablando de Rusia estamos hablando de China Brasil la India ahora Irán o sea, no son cualquiera ni muchísimo menos y Argentina ha perdido un montón a la hora de no pasar a formar parte de la alianza en cuestión pero lo más importante todavía se viene y es que fijaos si bien, bueno de la operación militar de Estados Unidos y Reino Unido que han desatado contra los UTI todavía probablemente nos toque hablar pero así en términos generales lo que está ocurriendo ahora tiene bastante que ver con el conflicto palestino-israelí en términos de aquel fiasco de Israel del cual ya hablamos prácticamente al principio del conflicto y del cual quizás todavía nos toque grabar algún informe porque se va actualizando conforme van pasando las cosas y es que Estados Unidos estaba ignorando a los UTI una vez y otra vez y bueno y que ataquen y no pasa nada porque nosotros somos mucho más importantes se trata del policía del mundo pero al final ha tenido que prestarle atención porque resulta que una pequeñita mosca con sus se supone que pequeñísimos misiles no casi que bueno ahora estamos hablando ya de misiles balísticos pero en principio los ataques eran con drones pues sí al inicio se apoderaron de un barco lo hicieron muy bien se apoderaron de un barco hicieron muchísimo ruido a nivel mundial de repente atrajeron toda la atención a su causa y a lo que estaban haciendo en el mar rojo y ahora todos y cada uno de los actores internacionales están pendientes de los movimientos de los UTIs de Yemen que si miras el país en cuestión tanto en términos geográficos como en términos de producto interior bruto o sea en términos económicos en términos sociales en principio no tiene ninguna importancia y sin embargo de la pudiera parecer que poca importancia que tienen han sabido sacar el máximo provecho posible y quizás bueno ahora me veáis como emocionada porque me parece una jugada absolutamente maestra sin tomar parte por ninguno de los lados estoy intentando ser lo más objetiva en este caso porque lo que me interesa es simplemente que hagamos el análisis pero es ciertamente muy emocionante ver ese plan de Irán que probablemente haya estado formándose durante años y ahora Estados Unidos está básicamente cayendo en la trampa de dicho país fijaos los UTIs comienzan a actuar y Estados Unidos al final teniendo en cuenta que el comercio internacional sí que se ve involucrado y se ve tremendamente perjudicado se ve obligado a comenzar los ataques contra dicho grupo y esos ataques lo más parecido que se le pudiera decir en términos descriptivos es matar moscas a cañonazos si bien algún que otro ataque estadounidense ha tenido más éxito que otro al final resulta que por muchos misiles que lancen contra los UTIs estamos hablando prácticamente de una resistencia cuasi partisana o sea son como pequeños grupos que al final lo que están llevando a cabo es una guerra de guerrilla y claro un gigante como Estados Unidos que a todo esto con todo el poderío que tiene ya sabemos cómo salió de Irak y cómo salió de Afganistán pero al final tanto tamaño es muy difícil de cuadrar es muy difícil de establecer en términos de una guerra así como semicallejera seguro que comprendéis perfectamente de qué os hablo así que pues vemos este combate de David contra Goliat que a todo esto tiene el mismo final que aquella escena bíblica o al menos ahora es lo que parece y por mucho que Estados Unidos consiga porque sí al principio con el primer ataque destruyeron creo que el 30% del armamento de los UTIs pero qué os pensáis de dónde sacan los UTIs el armamento pues obviamente a la misma vez que el armamento en cuestión se destruye destruye los misiles balísticos desaparecen se traen unos nuevos misiles balísticos obviamente desde Irán claro que sí porque el país que está detrás de todo esto es Irán con manos de otros en una guerra proxy Irán está haciéndose con el poder del Marroco y sobre todo del Golfo de Adén y está básicamente poniendo a Estados Unidos en una tesitura en la cual tiene que entrar a llevar a cabo una operación militar que ya de hecho desde Estados Unidos y desde Reino Unido han aprobado y han dicho que van a entrar aunque desde Reino Unido han sido mucho más prudentes y Rishi Sunak recientemente ha dicho que ellos no quieren entrar en confrontación directa con los hutíes claro hombre el hombre se las está viendo venir está viendo perfectamente que al final el fiasco a nivel de imagen internacional sobre todo de las fuerzas militares del supuesto poderío militar de Reino Unido y de Estados Unidos se va a ver tremendamente perjudicado como no puedan contra los hutíes y es que es muy difícil poder contra los hutíes no porque los hutíes sean de gran importancia sino porque por un lado detrás de los hutíes en cuanto a la capacidad militar está Irán y por otro lado porque es una guerra de guerrilla y allí Reino Unido y Estados Unidos no es que sean precisamente buenos es que allí son buenos los palestinos los hutíes ni siquiera son buenos los iraníes o sea cuando una vez que el país sube de nivel a términos de una importante potencia la guerra de guerrilla ya deja de ser su fuerte y bueno pues aparte de todo esto que acabamos de comentar se están metiendo en un callejón en el cual ya toda la opinión pública está básicamente anclada a qué es lo que va a pasar allí cómo van a meter en vereda los hutíes y además los hutíes no paran de hacer declaraciones de que desaparecerán Estados Unidos no paran de sacar el primer barco del que se apoderaron en el mar rojo con todo tipo de banderas haciendo todo tipo de declaraciones o sea lo que es la guerra mediática la están llevando a cabo a la perfección así que teniendo en cuenta que los ataques de Estados Unidos no están consiguiendo que la actividad de los hutíes pare ni siquiera está consiguiendo que disminuya y además pues terminan alcanzando cada vez más objetivos estadounidenses simplemente porque el conflicto va escalando posiciones pues todo eso al final funciona a favor de los hutíes en contra de los Estados Unidos y por lo tanto a quien beneficia en última instancia es a Irán Irán y esto es quizás el último detalle que vamos a desvelar en este informe porque son un montón de hechos seguro que se me han ido algunos pero los fundamentales he intentado resumirlos todo lo que he podido y en los siguientes informes os prometo que vamos a seguir hablando de estas cuestiones ya comentando este ataque y el otro y el siguiente así que nos va a quedar absolutamente claro cuál es la jugada de Irán pues bien ¿por qué Irán se está haciendo con el control del Mar Rojo y sobre todo del Golfo de Adén? os voy a dejar un solo mapa y os voy a decir una sola cosa y es que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Eritrea ya se han mostrado absolutamente dispuestos a colaborar con Irán e incluso hacerlo en términos estratégicos ahora quitamos el mapa y yo me imagino que habéis visto que lo que está en medio es el Golfo de Adén y lo que está a un lado del Golfo de Adén es Yemen y lo que está al otro lado del Golfo de Adén es Eritrea y es así como los iraníes que en principio tienen muchísima menos capacidad económica que Estados Unidos tienen muchísima menos capacidad militar que Estados Unidos aunque tienen importantísima capacidad militar y muchísimo nivel en términos militares pero bueno como Irán que ha sido históricamente sancionado por Estados Unidos pisoteado por Estados Unidos al final se está haciendo con las posiciones de los Estados Unidos y desde los Estados Unidos no pueden hacer prácticamente nada yo diría que nada al respecto veremos cómo termina transcurriendo este asunto y qué es lo que ocurre conforme va pasando el tiempo pero la cosa para Estados Unidos pinta realmente mal está perdiendo posiciones a pasos agigantados y lo hace debido a la tremenda soberbia que tiene a nivel internacional ellos piensan que pueden con todo el mundo a pesar de que en su propia doctrina militar está escrito que una guerra proxy de más o menos grandes dimensiones pueden llevarla a cabo en un solo frente y ya tienen Ucrania ya tienen Israel ya se están metiendo contra los hutíes y además tienen todas estas bases militares en otros países como por ejemplo pudieran ser Siria Irak entre otros tantos en resumen estaban convencidos de que podían con todo y con todos y ahora parece que esto no es del todo así por decirlo de una manera suave